El tiempo ha pasado y no he podido olvidarte Consigo recuerdos de tu amor Pasó la noche triste, mirando tu retrato Llorándome a tus besos, embriagado de licor La soledad me mata, me ahoga el sufrimiento No puedo ya sacarte de mi pensamiento Tal vez tú ya no me amas, de mi ya te olvidaste Mas yo te extraño tanto, estoy perdiendo la razón Y no puedo olvidarte, no puedo arrancarte No, no lo consigo No me hago la idea de haberte perdido Aunque ya no estés conmigo Son muchos los recuerdos que llevo en mi mente Ay, como me haces falta Y aunque el tiempo pase y pase, nunca te podré olvidar Pasó la noche triste, mirando tu retrato Y llorándole a tus besos, embriagado de licor La soledad me mata, me ahoga el sufrimiento No puedo ya sacarte de mi pensamiento Tal vez tú ya no me amas, de mi ya te olvidaste Mas yo te extraño tanto, estoy perdiendo la razón Y no puedo olvidarte, no puedo arrancarte No, no lo consigo No me hago la idea de haberte perdido Aunque ya no estés conmigo Son muchos los recuerdos que llevo en mi mente Ay, como me haces falta Y aunque el tiempo pase y pase, nunca te podré olvidar Déjame, déjame ¿Sales tú o me salgo yo? Déjame, déjame en paz Es que tienes que saber que me tienes que dejar en paz ya Ya, supéralo, ya, ya estuvo, ya Es que es mi caso Es que, ¿qué te vas haciendo con aquel cabrón allá de todo? Es que te temen, ¿por qué haces así? Porque tú no agarres la onda Porque tú no agarres la onda No, me estás tocando, supéralo Es que no es la que te quiero Supéralo, supéralo El tiempo ha pasado Y no he podido olvidarte No, me estás tocando, supéralo No, me estás tocando, supéralo